Hola, buenos días. Vamos a ver qué se puede hacer ahora con el dinero que invirtamos en renta fija. Con los tipos tan bajos como están ahora cuesta encontrar algo que nos dé un poco, aunque sea un poco más que el 0%. Los fondos FIAM, que son los que invierten en Letras del Tesoro, son uno de los sitios habituales para invertir en renta fija. Son bastante cómodos, porque se puede meter y sacar de ellos cualquier cantidad de dinero en cualquier momento. Pero la rentabilidad de las Letras del Tesoro ahora es del menos 0,7% negativo, y si a eso le restamos las comisiones al cabo de un año nos daría una rentabilidad más o menos del menos 1%. Y por eso ya veis que hace años que ni los bancos ni las gestoras de fondos los promocionan, porque en estas condiciones no tiene sentido invertir en ellos, la verdad. En fondos que invierten en bonos de largo plazo, con una duración alta, sí que veréis que algunos de ellos tienen rentabilidades pasadas, que son bastante más altas que la inflación en España. En España, y en cualquier país del mundo, si lo estás viendo desde otros, pasará igual en los demás países, porque esto ha sido algo a nivel mundial. Lo que pasa es que esa rentabilidad la han conseguido con la bajada de los tipos de interés que ha hecho subir el precio de los bonos que ya tenían en la cartera. Por si no sabéis cómo funciona la relación entre los tipos de interés y los precios de los bonos os dejo aquí debajo un enlace en el que lo explico. Pero actualmente la rentabilidad del bono a 10 años, obligaciones a 10 años en España, es de sólo el 0,22%. Como a ese 0,22% hay que restarle las comisiones de los fondos, pues sólo con lo que los tipos de interés se queden planos y ya no bajen más, esos fondos empezarán a dar rentabilidades negativas. Y si lo que hacen los tipos de interés en vez de quedarse planos es subir algo, pues las rentabilidades de esos fondos en el futuro serán un poco más negativas. Los motivos de por qué esto es así lo podéis ver también en el enlace que os he dicho antes. Con los fondos que invierten en deuda de empresas de alta calidad pasa lo mismo. Porque ahora mismo la diferencia de rentabilidad entre la deuda pública y los bonos que emiten las empresas de alta calidad es mínima. Así que lo mismo que os he contado con los fondos de deuda pública pasa con los que invierten en deuda de empresas. Hay algunas soluciones de renta fija que en este momento sí dan rentabilidades superiores a la inflación de España, como son la renta fija de los países emergentes y la renta fija de alto riesgo, que es la que en inglés se llama High Yield. La deuda de alto riesgo son los bonos que emiten las empresas de baja calidad. Y aquí sí que hay un cierto riesgo real de impago para parte de los bonos que tienen en la cartera estos fondos de inversión. Lo que pasa es que estas dos alternativas, la renta fija emergente y la de alto riesgo, aunque dan más que la inflación están dando bastante menos de lo que deberían dar por el riesgo que se corre al invertir en ellas. Estas dos opciones la renta fija emergente y de alto riesgo es posible que en los próximos años sigan dando una rentabilidad algo superior a la inflación española. Pero tienen dos riesgos importantes. La misma probabilidad de que los tipos de interés dejen de bajar, o incluso suban algo. Y si esto pasa, los fondos que invierten en renta fija emergente o de alto riesgo darán una rentabilidad aún más negativa que los fondos que invierten en deuda pública o de empresas de alta calidad. Y el otro riesgo que tienen son los cambios de las divisas. Las divisas a veces perjudican y a veces benefician. Pero en el caso de la renta fija emergente y las divisas emergentes, por las realidades que perjudican más veces las que benefician. Es decir, las rentabilidades pasadas de la renta fija emergente y de alto riesgo se ha beneficiado de la misma bajada de tipos de interés que os he comentado antes. Y sólo con que los tipos dejen de bajar sus rentabilidades futuras serán más bajas, o incluso negativas. Y si lo que hacen los tipos es subir, aún peor. Los depósitos de los bancos, que son otras alternativas típicas, dan el 0% o casi. Así que todas las alternativas que hemos visto hasta ahora en el vídeo son válidas para otros momentos, pero no son válidas en este momento. ¿Y qué nos queda entonces? Pues queda poco, sí, la verdad. Creo que lo mejor o menos malo en este momento son las cuentas remuneradas. Las cuentas remuneradas dan poco entre el 0,20% y el 1% al año, más o menos. Con algunas de las alternativas que hemos visto antes existe la posibilidad de ganar un poco más que esto, que este 0,20% o 1%, si bajan un poco más los tipos de interés. Pero en el mejor de los casos la diferencia sería pequeña. Y esta probabilidad o posibilidad de ganar un poco más, que sería muy poco más, iría acompañada también de la probabilidad de perder un poco. No mucho, pero un poco. Así que teniendo todo en cuenta creo que la mejor alternativa ahora son las cuentas remuneradas. Porque no merece la pena dedicarle mucho tiempo a intentar sacar un par de décimas más. Y con el riesgo de acabar teniendo una pérdida, aunque sea pequeña. Pensad también que la inflación ahora es bastante baja. Os dejo también aquí abajo un enlace con los datos históricos de la inflación en España, y también en la zona euro, Reino Unido y EEUU. Como veis en ese enlace, en 2019 el IPC en España fue de sólo el 0,8%, y desde 2013 ha sido siempre inferior al 2%. Incluso en 2015 fue del 0%, y en 2014 fue del menos 1%. Así que aunque ahora saquemos una rentabilidad muy baja, o incluso anula, al dinero que tenemos en la reserva permanente en renta fija, no os preocupéis porque la pérdida de poder adquisitivo también es baja, porque la inflación también es baja. Y además creo que es que el tiempo que habría que dedicarle a intentar sacar un par de décimas más a este dinero no merece la pena. Y es mucho mejor dedicarle ese tiempo a conocer mejor las empresas de largo plazo, porque eso sí que os va a merecer mucho más la pena. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el Foro de Invertirenbolsa.info, en Facebook, y en Instagram.